Buenos días, a continuación voy a mostrar un poco sobre el proyecto que estuve desarrollando para el semestre de 2021. El título del proyecto es el desarrollo de un módulo de comunicación para la unidad simple 3.1 por medio de tecnologías IoT. Este proyecto fue desarrollado por mí, Vilán Nicolás Sáenz Chavarro, acompañado de tutores como la profesora Olga Lucía Quintero Antoya y algunos conductores como los candidatos a doctor Andrés García Otero y el estudiante de maestría Diego Andrés Valle Lópera. Mi proyecto viene enfocado como al desarrollo de una spin-off de la universidad que se llama Simple Space, que es una empresa que se constituyó en el 2019 y está encargada de desarrollar instrumentaciones software para solucionar necesidades de medición. Los dispositivos que ellos realizan son probados, diseñados bajo estándares aeroespaciales, entre ellos el formato más común que están utilizando es el sistema CANSAT, que consta de un pequeño satélite dentro de la cavidad de una lata de gaseosa. Estos pequeños satélites están cargados con todo tipo de sensores de acuerdo a las necesidades que se requieran en la aplicación del usuario. También los datos leídos por los sensores son posibles para que el usuario lo pueda consultar en tiempo real bajo una plataforma web donde puede estudiar cómo el comportamiento de todas las variables de estudio de interés. Los objetivos de este proyecto era básicamente desarrollar un sistema de comunicación para una de las unidades CANSAT que está en desarrollo, que es la Simple 3.1, por medio de una selección de tecnologías IoT. Para llegar a este objetivo general se plantearon algunos objetivos específicos, como una revisión sistemática de dos tecnologías IoT, como lo es el Wi-Fi y la radiofrecuencia por medio de la modulación LoRa. También se propuso reportar cómo los resultados en cuanto al rendimiento de las dos tecnologías. También el desarrollo de un software para un protocolo de comunicación del módulo que estaría ubicado en el CANSAT que está en desarrollo, la Simple 3.1. Y finalmente diseñaron un esquema electrónico que pueda ser implementado. Para esto se hizo una revisión sistemática de la literatura sobre las dos tecnologías, lo que es el Wi-Fi, lo que es el radio. Dentro del radio se estudiaron algunos protocolos de modulación, como lo es el LoRa y como lo es la señal común, HF y VHF. Dentro de esto se seleccionó la tecnología LoRa y en específico se hizo uso de un módulo SX1278 para la parte del Wi-Fi. Se revisaron varios módulos Wi-Fi, entre ellos el que fue seleccionado fue el SP8266. Se conectaron los dispositivos, se realizaron algunas pruebas indoor debido a toda la contingencia del COVID-19. Lo que se hizo fue adaptar las pruebas a un ambiente interno, un ambiente que se pudiera realizar en la casa de cualquier persona. Se realizaron como diferentes pruebas y se buscó como qué intensidad tenían las señales que se reciben con el modelo de comunicaciones propuesto y cómo le afectaban, digamos, los muros ubicados en una clase común. Para eso fue necesario realizar un diagrama de comunicación en donde está dividido prácticamente en dos fases. La primera es una parte de envío de datos donde se encuentra un arduino nano con un radio LoRa encargado de transmitir los sensores ubicados en los CANSAT. La segunda parte consta de un radio receptor también en LoRa que envía los datos por medio de serial a un arduino y el arduino se encarga de transmitirle estos datos a un módulo Wi-Fi que es el SP8266 quien es encargado de reportar los datos a la nube. Todo esto ya una vez esté en la nube pues puede ser visualizado a través de cualquier celular o dispositivo con conexión a internet. Aquí más o menos tenemos un esquema del diagrama de comunicación donde lo que tenemos es la modulación que llega a través de las señales de radio en 4.3 MHz. Estos datos posteriormente son procesados por el SP8266 y enviados a una base de datos alojada en MongoDB donde se recibe la trama de datos completa del sistema de comunicación. Muchas gracias. Aquí algunas referencias utilizadas durante el proyecto y estén atentos a cualquier cosa.